¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas Calimán y sus compañeros Habían sido testigos de la justicia De la tribu de los Mau Mau Diez guerreros habían sido ahorcados Acusados de haber intentado Dar muerte a Calimán Traicionando así el pacto de amistad Entre la tribu y los expedicionarios Caracol El astuto salvaje Criado de Eric Von Strip Trataba así de desaparecer Toda sospecha en su contra Con la ejecución de diez infelices nativos El coronel Finley y su hija Así como el pequeño Solín Veían impresionados la macabra ceremonia De los feroces guerreros Danzando y cantando En torno a los diez cadáveres Colgados de un gigantesco árbol La ceremonia de muerte de los Mau Mau Calimán descubría un engaño Calimán descubría un engaño Aquellos diez infelices ahorcados No eran en realidad los culpables Ni siquiera eran guerreros Eran nativos enfermos de lepra A quienes Caracol había condenado a muerte Para borrar toda sospecha en su contra Calimán guardaba aquel secreto Esperando descubrir en su próxima traición a Caracol Y la ocasión se presentaba Un grupo de feroces guerreros Dirigidos por Caracol Guiaban a los expedicionarios Por las polvosas cuestas de las montañas Rubensori Rumbo a las llanuras del norte Y al anochecer Se detenían Hermanos guerreros Mau Mau Querer regresar a aldea Nosotros seguir marcha De acuerdo Caracol Bien amigos Continuemos el viaje Quieto Erick Quieto no se mueva No ve un paso más Si no quiere morir ¿Qué dice Caracol? Caracol escucha Ordena a tus hombres que avancen primero No No querer gran guana Guerreros regresar a aldea No perderán si nos acompañan un poco más Vamos Ordenales que avancen primero Calimán Pero que es lo que se propone Demostrar que estamos al borde de la muerte Caracol Ordena a tus hombres que avancen De otra manera pensaré que nos traicionas Cumplir orden En gran guana Buro malete Buro malete Buro malete Buro malete Los guerreros retrocedían negándose a obedecer a Caracol Ninguno de ellos quería avanzar hacia las llanuras Calimán los miraba fijamente Buro malete Buro malete Calimán pero no comprendió ¿Por qué no quieren avanzar hacia las llanuras? Porque este coronel es una trampa Ellos nos han presionado ¿Qué sucede Caracol? No saber gran guana Hermanos no obedecer Retroceden temerosos ¿Por qué? No quieren alejarse más tiempo de la aldea Eso es todo No hay algo más Eric Basta Creo que usted se está volviendo loco Calimán Y el miedo le hace ver cosas que no existen Avanzaré yo primero Para demostrarle que no hay peligro No Eric No No avance más Deténgase Oh déjeme en paz Calimán Usted está imaginando peligros que no existen Eric Paul Strip avanzó con paso firme Aparentemente no se veía ningún peligro Eran tierras llanas Ávidas Calimán todavía advirtió Eric no avance más Deténgase ¿Qué peligro puede haber? En esta llanura ¿Qué es esto? Me hundo Me hundo Ahí tiene la respuesta Eric Son arenas movidistas Ha quedado usted atrapado ¡El Socorro! ¡Ayúdenme! Calimán ¡Ayúdenme! ¿Trataban de que cayéramos en las arenas movidistas? Exacto Sí, era la trampa mortal ¡Secorro! ¡Secorro! Oh Dios mío Eric se hunde ¡El Eric se hunde! ¡Te debes de ayudarlo! No, Dios mío ¡No! No No ¡Ya que me hicieron eso! Ante la sorpresa de todos, menos de Calimán Erick Von Strip cayó en las arenas movedizas Era la trampa a la que los habían llevado los nativos Calimán había advertido el peligro y en vano trataba de detener a Erick Que se hundía en aquel fango pegajoso ¡Socorro! 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 Caracol, ¿qué esperas? ¡Lleva tu amo! De otra manera pensaré que tú tramaste esta presión No, no, gran guana Caracol inocente Caracol inocente ¡Idiota! ¡Ayúdame! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo! ¡No salvarte, amo Erick! ¡No salvarte! Caracol se aproximó a la orilla de las arenas movedizas Y tiró con fuerza de Erick Lo fue sacando poco a poco de aquella tumba lípida ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Apuntos de morir! Amo a Erick Caracol no saber No saber de trampa ¡Idiota! ¡Que te haré una lección! ¡Se te obliga a ver! ¡Esto, Erick! ¡Quieto! Creo que no tendremos tiempo de otra cosa que defendernos ¡Miren! Los salvajes se disponen a atacarlos ¡Diablos! ¡Que es verdad! Han sacado sus tilosos salvajes y los miran con rabia El grupo de guerreros se lanzaron contra los expedicionarios gritando como fieras hambrientas y blandiendo sus tilosos salvajes Estamos atrapados No podemos huir por las arenas movedizas No tenemos más remedio que pelear ¡Todos cobardes! ¡Ataquen! ¡Estamos listos! Calimán se adelantó dispuesto a la lucha Extendió sus recios y musculosos brazos para el ataque y lanzó su grito de pelea ¡Calimán! Los puños de aciero del hombre increíble estaban en acción Se estrellaban con fuerza demoledora en las mandíbulas de los salvajes Calimán estaba en acción Era como un gigante en lucha tremenda contra los guerreros Mau Mau ¡Aprenderán que no es tan fácil traicionar la amistad! ¡Toma! ¡Toma! Uno tras otro caían los feroces guerreros ante los golpes de Calimán Sus puños eran como barros de acero que se movían con velocidad vertiginosa El brillo de los tilosos salvajes era aterrador Los golpes mortales pasaban rozando el cuerpo de Calimán Pero no había nada que detuviera al hombre increíble que luchando por salvar la vida de sus amigos peleaba como tigre en seno ¡Calimán! 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 Calimán se multiplicaba echando mano de toda su habilidad para la pelea cuerpo Daba golpes de karate, puñetazos Levantaba en vino a un salvaje y lo arrojaba contra los otros Pero los malvados no retrocederían caían uno lanzando peligros pero otros más atacaban Erick Von Streep y el coronel Finlay miraban asombrados aquella desigual pelea Erick! ¿Qué esperamos? ¿Vamos a ayudar a Calimán? ¡Oh sí, coronel! ¡Que tire el razón! Erick Von Streep y el coronel Finlay se sumaban a la pelea El anciano explorador usando su rifle como matana volteaba a los salvajes mientras el pequeño Solín ponía en fuego su astucia Solín me hundía ¡Ay, va la fiesta! Solín manejaba la onda con gran precisión lanzando piedras que se estrellaban en las cabezas de los salvajes Erick luchaba como nunca En aquel momento se desganocían sus rencores hacia Calimán y luchaba por salvar la vida Ahora retrocedía aterrada ante aquella batalla mientras Caracol miraba asombrado como caían sus hermanos de raza ante los puyos de acero de Calimán ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta amigos! Creo que la lucha ha terminado Calimán retrocedió hasta reunirse con sus amigos viendo como los feroces guerreros estaban fuera de combate ¡Bravo Calimán! ¡No quedó uno solo en pie! Hemos dado cuenta de ellos Aquel grupo de salvajes estaba derrotado Todos quedaban tirados gimiendo dolorosos mostrando en el rostro las huellas de los golpes de Calimán Y una sonrisa de triunfo iluminó el rostro del hombre increíble al ordenar Bien amigos Creo que debemos aprovechar este momento para escapar Es posible que vengan más salvajes y entonces no podríamos contenerlos ¿Hacia dónde? Estamos atrapados ante las arenas movedizas y la aldea de los Mau Mau Caracol ¿Sabes por dónde escapar? Sí, sí, amo Eric Ir hacia allá Por montaña Por montaña Caracol ¿Tú sabías de esta trampa, verdad? No No, gran guana Jurar Que no sabía de trampa Hermanos Mau Mau Traicionarme Querían matarnos a todos Gran guana Yo querer ir con ustedes No querer vivir en tribu de traidores ¿Ustedes creen en sus palabras, amigos? Me parece que sí, Calimán Caracol no sabía de esta trampa Lo necesitamos para que nos guíe Es cierto Creo que debemos darle otra oportunidad Bien, lo has oído, Caracol Te aceptamos con nosotros Pero te vigilaremos siempre Caracol, amigo de gran guana Amigo de gran guana No, no, Caracol No Calimán no es amigo de los asesinos Te acepto con nosotros Porque así lo quiere El coronel y Eric Pero mi promesa está en pie Cuando regresemos a la civilización Te entregaré a las autoridades Sí, gran guana Caracol acepta Caracol acepta Entonces en marcha De prisa Antes de que los salvajes Se repongan y decidan continuar la pelea Vamos, señorita Corra Solín Hacia las montañas Pronto Vamos, coronel En marcha Sí, sí, Calimán Vamos Diablos Nunca me había divertido tanto en una pelea Calimán es usted el que repudia la violencia Había que verlo luchando como tigre Bien, bien, coronel De vez en cuando hace falta un poco de ejercicio ¿No les parece? Vamos, Eric En marcha Sí, sí Yo lo sigo, Calimán Yo lo sigo Vamos, Eric Quiero ayudarte ¡Suelta! Bécil Volviste a fracasar Recuerdenme que Calimán No debía escapar con vida de aquí Tú ver a morir Tú ser testigo Calimán Gran guana Poderoso Poderoso Todos agitaron No hablemos más, Cracol Salgamos estos malditos lugares Y recuerda Calimán no debe estar más tiempo entre nosotros El viento silvador Bécil Hey está en línea El viento silbador frío en las montañas. Por las empinadas cuestas los expedicionarios trepaban lentamente. Allá abajo dejaban las selvas dominio de los Mau Mau y continuaban la marcha por las inhóspitas tierras. Las sombras de la noche avanzaban envolviendo las cimas de las montañas Rubén Sori y Calimán daba orden de detenerse. Bien amigos, creo que ahora podemos despedernos un poco. ¿No cree que los salvajes nos persigan? No, no, coronel. Los Mau Mau no se atreven a trepar por las montañas. ¿Sus creencias se los impiden? Curan que en lo alto de esas rocas morran los espíritus de sus diosas. Acamparemos aquí. Continuar la marcha sería peligrosa. ¿Has sufrido un demoniado? Sí, buscaremos una cueva para dormir. ¡Caracol! ¡Caracol! Ordena a Amo Eric. ¿Estás seguro de encontrar otro camino mañana? Sí, Amo Eric. Cruzar grandes rocas mañana. Después bajar a llanuras y caminar al norte. Lo que quiere es decir que mañana ahora mismo estaremos en las proximidades del desierto de Taru. Sí, Amo Eric. Lo han escuchado, señores. Cada vez estamos más cerca de el final. En tres o cuatro días más llegaremos a las selvas del macizo de los bongos. No cante victoria una, Eric. Recuerde que cruzar el desierto es empresa difícil. Ahora no tendremos problemas. Bien, ahora busquemos un lugar donde pasar la noche. Allá. Allá, Amo Eric. En rocas encontrar cuevas. Dormir ahí. Vamos, pues. Tiempo después, los expedicionarios se refugiaban en una cueva entre las rocas. Caracol encontraba ramas secas y encendía una pequeña hoguera donde los expedicionarios encontraban el calor reconfortante. Permanecían dentro de la cueva mientras afuera auchaba el viento. Se hacía un recuento de lo único que les quedaba. Diabos. Solo me queda tabaco para una carga de pipa. Me voy a fumar esta noche. Después tendré que usar pasto. No, no, coronel, no. En cuanto lleguemos a las selvas del macizo de los bongos, encontraremos tabaco. El macizo de los bongos. A veces creo que jamás llegaremos ahí. Hasta ahora llevamos 42 días de expedición y aún estamos lejos. No te desanimes, papá. Ya hemos vencido grandes peligros. ¿Por qué vamos a ceder ahora? Me conformo con llegar a esas tierras aunque jamás salga vivo de ahí. Pero eso sí comiendo. ¿Tenemos provisiones? No, no, coronel. La poca comida que llevábamos la perdimos en la lucha contra los salvajes estúpidos. Yo pude rescatar un poco de agua. Oh, bravo, Salim, bravo. Esta calabaza llena de agua nos servirá para mitigar la sed mientras llegamos a las llanuras. Ahí encontraremos alimentos. Por supuesto, corra. En las llanuras del norte abundan gazelas, impalas y burrutis. Su carro está exquisita y les juro que nos daremos un buen banquete. Debemos cuidar las municiones, Erick. ¿Cuántas quedan? Pocas. Una caja. Veinte balas. Es ridículo pensar llegar hasta el macizo de los bongos con veinte balas. No harán falta más, coronel. Aunque las selvas del África Central están llenas de animales feroces, procuraremos evadir el peligro sin presentar combate. Oh, hay de más. Contamos con el alfaje de caracol. Él sabe usarlo dado el caso. Si la situación lo amerita, haré uso de mi ser batal. Aún me quedan algunos dardos omníferos. Y mientras tenga mi onda, ¿puedo cazar algunas piezas pequeñas para comer? Claro, claro, Salim. Ya demostraste tu habilidad con la onda en la lucha contra los salvajes. Bien, señores. Es hora de dormir. ¿Quién puede hacerlo con este frío? Y atrapados en esta cueva sin una manta con que cubrirse. Aún así debemos descansar, señorita Corra. Mañana nos espera una dura jornada. Usar las grandes rocas del norte y descender hasta las llanuras. Que Allah proteja su descanso a luz. ¶¶ Amanecía Los primeros rayos del sol bañaban de oro las imponentes montañas Rubensori El viento helado y silbante azotaba las cumbres Y se esparcía por las laderas como gigantesco e invisible monstruo En la pequeña cueva donde los expedicionarios descansaban Todo era silencio Eric Von Strieg, acurrucado contra las rocas, dormía profundamente abrazado de su rifle automático Cora, la hermosa muchacha, se refugiaba junto al cuerpo de su padre, el anciano coronel Finley Calimán permanecía recostado sobre la tierra firme y a su lado el pequeño Solín dormía profundamente La hoguera era solo un montón de cenizas humeantes Y de pronto ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! La voz de caracol se confundía con el viento Se escuchaba lejana, con tono angustiado ¡Vamos, Eric! Eric Von Strieg despertó sobresaltado Se incorporó con movimiento rápido apretando su rifle Al tiempo que caracol entraba en la cueva ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¿Qué pasa? ¡Habla! ¡Rastros, amo, Eric! ¡Rastros de gorilas humanos! Calimán se incorporaba al escuchar aquellas palabras El coronel Finley y su hija lo hacían también Y todos miraban interrogantes a caracol ¿Huellas de gorilas humanos? ¿Estás seguro, caracol? ¡Sí! ¡Sí, gran guana! ¡Venir! ¡Venir todos! Sí, es verdad, amigo Vean Sobre la tierra hay huellas marcadas Son muchas y en diferentes direcciones La misma huella que encontramos en el valle Sí Huellas de gigantescos gorilas O de esos extraños seres mitad simios Y mitad hombres Están acercándose a la tierra de los gorilas humanos Están a punto de descubrir el más profundo misterio del África ¿Qué peligros les esperan en aquellas tierras primitivas y salvajes? Están acercándose a la tierra de los Están acercándose a la tierra del nogal Están acercándose a la tierra de los gorilas